... Rafael Naval informa del buen ritmo de las obras de las viviendas del Matadero y de la disponibilidad de tres de ellas. Izquierda Unida denuncia que la Junta castiga a Chipiona sin obras en colegios por no estar el peso en la Alcaldía. Diputación invierte 377.000 euros en la mejora de acerado y canalizaciones de la Avenida de Sevilla. Una unidad móvil de las Fuerzas Armadas ha visitado hoy Chipiona. Erizia lanza su convocatoria para el cuarto voluntariado de erradicación de la flora invasora en Camarón. El concejal delegado de Vivienda, Obras y Proyectos, Rafael Naval, ha visitado hoy las obras de las viviendas de protección oficial del antiguo Matadero Municipal. Que reunudó las obras el pasado mes de agosto después de estar paradas durante ocho meses. Rafael Naval ha informado del buen ritmo de las obras de las que ya está casi finalizado el sótano. Y además ha dado a conocer la disponibilidad de tres viviendas para que las personas interesadas... ...pasen a solicitar información a las oficinas de la empresa municipal de la vivienda en el edificio Juan Carlos I. Y tal como os prometí, las obras de 22 viviendas del Matadero siguen a buen ritmo. Siguen continuando como estáis apreciando. Siguen las obras, se está hormigonando, se están habiendo los bataches. Ya casi, casi, casi está todo el sótano prácticamente realizado. Y bueno, en este caso también me gustaría comunicar a todos los chipioneros que ahora hay una oportunidad también aquí... ...que hay tres viviendas que se han quedado libres. Hay tres viviendas que se han quedado libres. Que ahora mismo se le pueda adjudicar a cualquier chipionero que acuda al ayuntamiento a viviendas. Entonces, bueno, es algo que es una oportunidad también magnífica para poder acceder a la vivienda. Y una vivienda que entendemos va a quedar lo suficientemente digna para vivir y para convivir en ella una familia. Nada más, muchas gracias. Y nada, como siempre hemos dicho, la Corporación Municipal está cumpliendo su palabra. Muchas gracias. El Plan OLA, Plan de Oportunidades de Andalucía, que ha creado la Junta de Andalucía para realizar obras en centros educativos... ...ha olvidado a la población escolar de Chipiona, según ha denunciado Izquierda Unida. De los ocho centros asignados a la comarca costa noroeste, a Chipiona no le ha correspondido ninguna obra. Proporcionalmente, afirma, le correspondería por número de centros al menos una obra... ...en alguno de los siete centros educativos públicos y, sin embargo, no le ha concedido ninguna. El tema es más grave, ya que el objetivo, que se ha marcado la Junta de Andalucía... ...de contratar a los parados de la construcción en obras de centros educativos, en Chipiona no se podrá cumplir. En Izquierda Unida se considera que la terminación del Colegio Los Argonautas sería una actuación... ...muy beneficiosa para Chipiona, porque se culminaría definitivamente un centro que, aún sin terminar... ...está sufriendo actos vandálicos y, además, porque es una obra que se puede asumir... ...pues los importes asignados a las distintas obras en toda la provincia son similares al coste de la conclusión de este colegio. A su vez, se ofrecería empleo para aproximadamente 15 trabajadores de la construcción. En Izquierda Unida se entiende que, dado que el objetivo de este plan es colocar parados de la construcción... ...y, preferentemente, del municipio en el que se desarrolla la obra, la Junta de Andalucía y el Partido Socialista... ...al dejar Chipiona fuera de este plan, están abandonando a los desempleados de la construcción de Chipiona... ...a más tiempo de desempleo. Izquierda Unida insta a la responsable de la educación de Chipiona a convocar el Consejo Escolar Municipal... ...para emitir una resolución de disconformidad con la marginación a la que se somete a la población escolar... ...y a los desempleados del sector de la construcción al no contemplarse ninguna obra en centros educativos de Chipiona. Rafael Naval, concejal delegado de Obras y Proyectos, ha visitado esta mañana las obras del Plan Aepsa... ...que se están realizando en la Avenida de Sevilla. Estas obras consisten en abordillado, acerado y canalizaciones eléctricas y telefonía en ambos lados... ...hasta Calle Gómezulla y Clavel desde la Plaza de San Sebastián... ...con un presupuesto de 377.000 euros financiados por la Diputación Provincial de Cádiz. Según informa Rafael Naval, estas obras comenzaron el pasado 19 de septiembre... ...y se ha incluido en ellas una mejora que consiste en una canalización más... ...además de las existentes, con vistas a futuras necesidades de telecomunicaciones. Estamos haciendo obras de acerado y abordillado nuevo, instalaciones de canalizaciones de telefonía... ...y de canalizaciones eléctricas, a la vez que se está dejando un tubo... ...para posibles nuevas canalizaciones de telecomunicación, tales como ONO y demás de fibra óptica. En este caso, es algo que no había un proyecto y nosotros le hemos añadido. En este caso, hemos aprovechado un plan AEPSA de Antiguo PER para la realización de estas obras... ...que consiste en todo lo que es la Avenida Sevilla a ambos lados hasta la Gómezulla o Calle Clavel. Para ello hay un presupuesto de 377.000 euros financiado íntegramente por la Diputación de Cádiz. Durante todo el día de hoy jueves, día 29 de septiembre, desde las 10 de la mañana... ...una unidad móvil de las Fuerzas Armadas ha estado ubicada en la Plaza Pío XII... ...frente a la Casa de la Cultura. El equipo informador ha dado a conocer a todos los jóvenes interesados... ...todo lo que deseaban saber sobre la incorporación a las Fuerzas Armadas. A las 5 y media se ofreció una charla divulgativa sobre tropa y mando... ...en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. En la Placita Pío XII, hoy 29 de septiembre del 2011, estamos aquí con Antonio... ...y nos va a comentar un poco cómo funciona esto de las Fuerzas Armadas. Hola, buenos días, mi nombre es Antonio, como ya he dicho... ...y nada, estoy destinado en el órgano de apoyo al personal en la Base Naval de Rota... ...en la sesión de reclutamiento. En mi visión aquí hemos sido invitados por la Casa de la Cultura... ...a dar información sobre las formas de ingreso de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué horario tenéis para que los jóvenes puedan acercarse por aquí? Teníamos de 10 a 2 menos cuarto. Aparte, a partir de las 5 de la tarde, aquí en la Casa de la Cultura... ...hay una conferencia sobre el ingreso de las Fuerzas Armadas... ...que van a venir unos compañeros nuestros a dar la conferencia. Principalmente, ¿por qué se interesan los jóvenes cuando vienen a preguntar aquí? Pues claro, están las diversas formas de ingreso de las Fuerzas Armadas... ...tanto para marinería tropa, suboficiales y a oficiales. Ahora este año ya tenemos un nuevo modelo de enseñanza en las Fuerzas Armadas... ...para oficiales, que aparte de sacarse la titulación militar... ...se saca una ingeniería industrial, en el caso de Armadas, en la rama de mecánica. ¿Y mayoritariamente qué encontramos? ¿Hombres, mujeres, por edades? Distintamente estamos iguales, tanto hombres como mujeres... ...nos vienen igual, por el mismo número, tanto de una forma como de otra. Pues si queréis informar alguna cosita más o dar algún consejo, alguna recomendación... ...o alguna cosa que usted quiera. Pues nada, que estamos a disposición de todo el mundo en la base naval de Rota... ...en la sesión de reclutamiento del órgano de apoyo al personal... ...y nada, de daros nuestro teléfono si nos hace falta. Teléfono es 956-8268-90. Y estamos allí para informar de lo que haga falta. La Asociación Medioambiental Ericia ha informado sobre la puesta en marcha... ...del cuarto voluntariado para la erradicación de la flora invasora de las dunas de Camarón. La erradicación de plantas invasoras, como la uña de león... ...es el objetivo del programa de control que desarrolla desde hace años... ...que este colectivo chipionero, que hace un llamamiento a la población... ...a que se sume a esta labor de voluntariado medioambiental... ...que se va a llevar a cabo en dos jornadas, los días 15 y 22 de octubre. La concentración será en la pasarela del Centro de Interpretación del Camaleón... ...y los interesados pueden informarse en la web de la asociación ericia.org... ...o inscribirse directamente en ericia.berrucosa.gmail.com... ...o en los teléfonos 651-547-589 y 653-531-291. El próximo 6 de octubre comenzará los talleres Mujer y Artesanía... ...promovidos por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona. Es el séptimo año en el que se ponen en marcha estos talleres destinados a mujeres... ...de la localidad, que en esta ocasión contarán con taller de bordado y de calado... ...que se impartirán en dos sedes. En el centro de la tercera edad, los jueves por la mañana... ...con horario de 9 y media a 11 y media y de 11 y media a 1 y media. Y en la sede de la Asociación de Mujeres La Palmicha, los viernes... ...en horario de mañana de 10 a 12 y en horario de tarde de 4 a 6 y de 6 a 8. Las personas interesadas en participar en los mismos... ...pueden inscribirse en la Delegación de Igualdad en la calle Larga 64... ...en el edificio Las Palmeras. El próximo 1 de octubre, como motivo del 20 aniversario de la Asociación Madre Coraje... ...Lomas de Santipetri Golf Garden de Chiclana acogerá el torneo de golf Madre Coraje. Los interesados en participar pueden inscribirse por 40 euros o por 35, en el caso de los socios... ...a través de info arroba golflomas.com o del teléfono 956-498-491... ...antes de las 12 horas del 30 de septiembre. Además, tras el torneo y antes de la entrega de premios, participantes y amigos... ...podrán disfrutar de un almuerzo por 5 euros que se celebrará en el Aparta Hotel Tartessus Antipetri... ...en la carretera de La Loma. Esta comida estará acompañada con un espectáculo flamenco y una rifa de extraordinarios regalos. Por otra parte, los participantes que lo deseen podrán disfrutar de una oferta de alojamiento... ...previa reserva, dirigiéndose a reservas arroba tartessus.com o en el 956-003-790. Según afirma Jesús Mula, responsable de promoción de Madre Coraje, el apoyo de estas empresas demuestra... ...que la solidaridad es un valor prioritario para el tejido empresarial de la provincia... ...con el fin de luchar y creer en un mundo mejor y seguir trabajando por los más empobrecidos. Con este torneo de golf, la asociación Madre Coraje conmemora los 20 años de colaboración... ...con las comunidades más desfavorecidas de Perú. Madre Coraje, en sus 20 años de existencia, ha enviado a Perú más de 4 millones de kilos de materiales... ...700.000 kilos de jabón elaborado a partir de aceite comestible usado que la ONG recoge en España... ...y ha puesto en marcha más de 100 proyectos de desarrollo en comunidades andinas... ...y ha llevado a cabo acciones de sensibilización y concienciación... ...llegando alrededor de 50.000 personas. Previsión del tiempo para mañana, 30 grados máxima, mínima de 19 con viento sureste... ...22 kilómetros por hora. Coeficiente de medianoche, 0.93, mididía 0.86, Plamar 545, 6.7 y Bajamar 11.43 y 12.2. Farmacia de guardia, Martínez Soriano, en la avenida de Rota 52. Óleos de María Larcón y collage de Alma Luján en el Hotel Al Sur de Chipiona hasta el día 30 de septiembre. Abierto el plazo de inscripciones para la Liga de Fútbol Sala Nocturno 2011-2012. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 30 de septiembre en el teléfono 663-717-689. Fiesta de la Palmicha dedicada a la hermandad del Rocío de Rota. Domingo 2 de octubre, a las 11 y media, Misa de Acción de Gracias. A las 12 y media, Parada Hípica. Y a las 6 de la tarde, Carrera de Cintas a Caballo. Quinario de San Francisco, 30 de septiembre, 1, 2, 3 y 4 de octubre, en el Santuario de Regla, a las 7 de la tarde. Fútbol, Primera Andaluza, Chipiona Club de Fútbol, Balón de Cádiz, sábado 1 de octubre, a las 8 de la tarde. Fútbol, Primera Andaluza, Chipiona Club de Fútbol, Balón de Cádiz, sábado 1 de octubre.